Valle plateado de luna, sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores, el canto de mi montuna Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña Es todo amor lo que reina en mi bollo, donde la quietud del río se sueña Y al brodar la aurora, sus lindos colores Matizan de encanto, mi nido de amores Al despertar a mi lindo guajirito, le dio un beso en su boquita Te adoro De nuevo el sol me recuerda que ya el día que su plena los haría reclamar Luego se ve a lo lejos del árbol Una manito blanca que me dice adiós Música 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 Música